Hola, contestaremos de la 119 a la 121 de Matemáticas 1. Te invito a que compartas este video, te suscribas, me regales ese like y no olvides darle clic en la campanita de las notificaciones. En la página 119 te dice dónde doblar. Trabajen en parejas y recorten las tiras de colores. Te vas a la página I219 y te traes este recortable que se encuentra hasta el último de tu libro de matemáticas. Prácticamente es la página 219 y vas a recortar las tiras porque vas a formar figuras geométricas. Te dice aquí que peguen y doblen las tiras para obtener las figuras que indican en esta tabla. Aquí te dice el número de lados que tienes que ir formando en tu figura. Te dice acá en esta columna cuántas figuras hacer con las tiras que tienes. Y también te dice que se llaman o se parecen a, por lo que tienes que responder. Si no te alcanzan las tiras que te dio el libro, no importa, tú recorta más tiras y forma todas las figuras geométricas que te piden. En este caso te piden que formes figuras que tengan tres lados y realices cuatro figuras. Así es que yo formé mis cuatro figuras y me quedaron así y se llaman o se parecen a los triángulos. Ahora vas a formar otra figura geométricas que tenga cuatro lados y ¿cuántas figuras vas a hacer? Te dice que cuatro. Dice mis figuras y así me quedaron. Mira, tienen cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Y formé dos cuadrados y también formé rectángulos. Mira, tienen cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Se llaman o parecen a los cuadrados y a los rectángulos. Tus figuras pueden ir cambiando porque hay otras figuras geométricas que también tienen cuatro lados como estas. Mira, esta tiene cuatro lados y no se parece ni al cuadrado ni al rectángulo. Ahora vamos a hacer número de lados. Es cinco lados, te dice aquí. Y te dice que realices una figura. Por lo que yo realicé esta figura que tiene cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y se llama pentágono. Posteriormente, te dice que realices una figura que tenga seis lados y que solo hagas una. Por lo que yo realicé esta figura. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y esta figura se parece y se llama hexágono. En la página 119, en la parte final, el cierre, te dice que comparen sus figuras de tres lados. Si tú hiciste otra figura con tus recortes de tres lados, coméntalo. Y posteriormente aquí te dice que haz un cuadrado, un rectángulo y un círculo y en qué son diferentes. Aquí tengo mi cuadrado, mi rectángulo y mi círculo. En qué son diferentes, el cuadrado y el rectángulo son diferentes porque el cuadrado son cuatro lados iguales. Y el rectángulo tiene dos lados largos que... y otros dos lados que son más cortos. Y estos son diferentes en que el cuadrado y el rectángulo son muy diferentes al triángulo porque estos tienen cuatro lados. Mira, estos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Y este también tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Y es muy diferente al triángulo que solo tiene tres lados. Uno, dos, tres. Por eso son diferentes. Es decir, este es diferente al rectángulo y también es muy diferente al triángulo. Es decir, todos son diferentes. En la página 120 te dice un separador de páginas. Punto número uno. Sigue las instrucciones, necesitas un cuadrado de papel. Así es que tráete un cuadrado de papel y vas a doblarlo a la mitad, que es el paso número uno, quedando así. Y luego lo vas a volver a doblar a la mitad para formar cuatro partes. Vas a recortar solo una parte como te indican aquí. Mira, aquí está recortado. Luego vas a doblar esta esquina, la vas a llevar hacia acá. Para formar como una especie de triangulito, si lo ves. Pero lo vas a meter hacia adentro. De igual manera, vas a doblarlo acá, como te indica. Tomas esta esquina y la doblas hasta acá. Luego que ya las tienes doblados, vas a volver a doblar estas hacia adentro para formar esta figura. La decoras, le pones ojito, su boca y que te quede bien padrísimo. Con una hoja, elabora un avión y dibuja las instrucciones en tu cuaderno. Así es que yo te traigo las instrucciones para que las dibujes en tu cuaderno. Debes de dibujar lo que es un cuadrado, haciendo ilusión que lo tienes que doblar. Y luego le vas a doblar estas esquinas, formando una especie como de triangulito de aquí hasta acá. Y luego, cuando ya tengas aquí doblado, si te das cuenta, ya está doblado porque ya la hoja fue doblada, la vuelves a doblar. Para luego que te quede esta figura, doblas a la mitad, así, quedando esta forma. Y esta parte de acá la vuelves a doblar hacia acá afuera para que te forme el avión. Esta información yo la saqué de esta página de internet. Ahora te dice el cierre. ¿Qué figuras se formaron con los dobleces de cada paso? Mi respuesta es que se formaron rectángulos, triángulos para llegar a formar el avión. Ahora te dice que, un paso más, sigue las instrucciones para elaborar un sombrero de papel. Así es que ahora te traes una hoja completa y sin recortarle nada, la doblas a la mitad y luego formas estos triangulitos, es decir, de esta esquina, te la vas a llevar como por esta altura para que se formen estos como triángulos. le doblas las pestañas que sobraron, que serían estas, hacia arriba y luego le doblas el exceso para formar un triángulo, como lo ves aquí, para formar tu sombrero de papel. En la página 121 te dice, yo veo, reúnete con un compañero, el objetivo del juego es trazar la mayor cantidad de cuadros uniendo puntos. Es decir, que vas a jugar, vas a tomar una hoja y vas a ponerle unos puntos, si te das cuenta, los puntos tienen que estar alineados en columnas y también formando filas para que realices el juego. Sigas las reglas, elija un color distinto para cada uno, por turnos unan un punto con otro, en la tabla, quien la complete, un cuadro registra sus puntos. Es decir, cada vez que formes un cuadrado, vas a registrarlo. Los cuadrados pueden ser distintos tamaños, gana quien forme más cuadrados. Es decir, que primero va a hacer una línea al jugador número 1 y luego al jugador número 2 hasta que vayan formando cuadros. De tal manera que quedaría más o menos algo así. Empieza el jugador número 1 y puso sus líneas, el otro jugador empezó a poner las líneas donde él quiso. De tal manera que, si te das cuenta, aquí el jugador número 1 formó un cuadro y lo registró aquí. Y luego el jugador número 2 formó otro cuadro y lo registró aquí. Este juego es que tienen que ir formando cuadros y gana el que forme más cuadros. En el cierre de la actividad te dice en qué se fijaron para reconocer los cuadrados y yo pongo como respuesta en que tienen cuatro lados los cuadrados en que se formarán con cuatro lados. Es decir, para formar un cuadrado se necesitan cuatro líneas. Un paso más. ¿Cuántos triángulos ves en esta figura? Y remarca cada uno con un color diferente. Yo veo 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Voy a remarcarlos y quedaría así. 1, 2, aquí otro, 3, 4 y 5. Así debes de hacer esta actividad. Pero si tu maestra te dice que la realices de otra manera, sigue las instrucciones de tu maestra. Bien, es todo en este video. Espero que te haya super mega servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, me regales el like, compartas este video y no se te olvide darle click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.